Este es Zapateo Chibia Aguilar y sus ángeles Y en la canción va para todas las rositas bonitas Rosita, bonita, ¿por qué tú me has traicionado? Rosita, bonita, ¿por qué tú me has traicionado? Aunque orgullosa, aunque caprichosa, tú has sido mi enamorada Aunque orgullosa, aunque caprichosa, tú has sido mi enamorada Me decías que me amabas, ahora cómo me has dejado Me decías que me amabas, ahora cómo me has dejado Pero ahora me alejo, si ya te gozando, después de mí, qué importa Pero ahora me alejo, si ya te gozando, después de mí, qué importa Oye, Rosita, después de mí, después de mí, qué importa Mejor me zapateo Zap, zap, zapateo Zap, zap, zapateo Esa cintura, esa cadera Eres tan linda chulita Con tu carita bonita Y tu boquita coloradita Ves, te gusta linda chulita de cintura Caina tu cama, esco y nipi Una coichini, huesequi Linda chulita, sí que se pita Niño se vaya, chulita de cintura Baila chulita, baila Cosa chulita, cosa Así, así, así Con elegancia Y aquí, huesequi Y aquí, huesequi Y aquí, huesequi Huesequi Huesequi, huesequi Huesequi Y hasta estar peleando Al no podernos comprendernos Estamos perdiendo el tiempo Tú tienes que, ay, comprenderme Es mejor que nos separemos Y olvidarnos para siempre Esta vida ya no es vida En nuestro hogar no hay felicidad Y esto es Chimpia 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 Y sus ángeles Para que lo sientas Y lo bailes Las manos arriba Hey, hey Levanten las manos Sí, sí Las manos arriba Hey, hey Así, así, así Si quieres marcharte Pues márchate Si quieres largarte Pues lárgate Cada vez andas diciendo Me voy lejos de aquí Me voy lejos de aquí Me voy lejos de aquí Márchate Melárgate Y nunca vuelvas más Márchate Melárgate Nunca vuelvas más Cada vez andas diciendo Me voy lejos de aquí Cada vez andas diciendo Me voy lejos de aquí De los amores que yo he tenido Hay uno que no se puede olvidar Hay uno que no se puede olvidar Ay, no sé qué tengo yo De los amores que yo he tenido Hay uno que no se puede olvidar Hay uno que no se puede olvidar Ay, no sé qué tengo yo Jamuki, jamuki, ay, molasquitay Mayoke, pachanta, huase, que pantal Mayoke, pachanta, huase, que pantal Chay, tu mochana, que soy Jamuki, jamuki, ay, molasquitay Mayoke, pachanta, huase, que pantal Mayoke, pachanta, huase, que pantal Chay, tu mochana, que soy ¿Cómo baila? Chibi Máquinar Eso sí, eso sí, eso sí Bailamos, gozamos Ahora, ahora Vamos José Luis Rosel Por Sandia Y con la garantía T.H. Rico Juliaca Perú Vamos, vamos, bailamos T.H. Rico T.H. Rico